La verdad es que ha llovido desde acá. En aquel lejano mes de enero de 2009, cuando una desconocida Marta del Castillo perdía la vida en Sevilla, le arrebataba la vida presuntamente su novio, el hermano de su novio o un tío de Murcia. Disculpen el chacarrillo, pero han pasado muchos años, el cadáver no ha aparecido, los padres, me resulta muy difícil desde luego apostar por otras personas que arrastren un mayor drama en su vida. No han dejado de luchar. Hoy, en 2024, terminando ya el año, vuelven a ser noticia. Tanto es así que hoy la apertura del programa de la huella del crimen lo centramos en Marta del Castillo, concretamente en sus padres y los cuatro motivos por los cuales piden al Tribunal Supremo la condena del Cuco. Supongo que recuerdan perfectamente este suceso y también cada uno de sus protagonistas. De lo contrario, nosotros les refrescaremos la memoria. Dicen los que entienden de salud mental que es imposible elaborar un duelo si uno no tiene la sensación de que se ha hecho justicia. Supongo que es fácil entender por qué los padres de Marta del Castillo han sido absolutamente incapaces, hasta el momento de elaborar ese penoso duelo. Este será uno de los diez casos que hoy traemos a la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Gracias. Sergio Cebolla, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, María José, muy buenas noches a todos. Bienvenido, recordamos que viene de Sevilla, que le decía que a mí me da muchísima envidia, esto de tener dos residencias, que a la fuerza tengas que salir de tu lugar habitual de trabajo y de vida, eso es salir de la zona de confort, me parece. Totalmente, totalmente. Muy contento de estar aquí y para analizar la actualidad con vosotros. Y yo que celebro naturalmente ese teje-maneje de cambios de Sergio Cebolla de Ciudad, pues claro, naturalmente yo me aprovecho de ello y el programa también. Javier de Laud, ¿cómo estás, querido? Buenas noches, María José. Muy buenas noches, bienvenido. Un placer, un placer, como siempre, estar aquí en esta casa. Bueno, vaya situación que estamos viviendo en el país, aunque sea materia naturalmente política, pero yo creo que en realidad vivimos sobre un gran suceso en este país entre Aldama, Pedro y el Lobatón. En fin, toda esta gente de mal vivir, me olvido, bueno, no me olvido de la gota fría, naturalmente, ni de risa me voy a olvidar de la gota fría y muchísimo menos de la gestión criminal de esta gentuza que nos roba el dinero. Digo roba porque no están preparados ellos para ganar ni el 50% de lo que pagamos a estos indocumentados e indocumentadas. Bueno, al final, pues también la actualidad política también podría ser objeto de este programa, ¿no? Como crimen, ¿no? Es un gran suceso. Estamos hablando de presuntos delitos, ¿no? De lo que llamamos en criminología de delitos de cuello blanco, pero estamos hablando de delitos, presuntos delitos de, ¿no? Lo que encuadraríamos en delitos de corrupción, ¿no? Y luego la revelación de secretos, supuestamente cometida por el Fijal Canaria del Estado. Hemos visto estos días también lo del señor Lobato, ¿no? En la Comunidad de Madrid con esos... Se ha cubierto de gloria esta mañana, sí. Bueno, en fin, creo que da para, por lo menos, para un especial, ¿no? Sí, la verdad es que solamente la actualidad política de un país da para llenar un programa de sucesos. Ojo, que la cosa no es para tomárselo a Bloma. Miguel Romero, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, buenas noches a los compañeros y poco más que añadir, que esto, lo de este país, no tiene nombre. La verdad es que es bastante difícil. Vamos a centrarnos en este caso que recordamos del año 2009, contaba a los telespectadores que es difícil, ¿verdad? Hacer un ejercicio, ponerse los zapatos de ese padre y de esa madre que llevan luchando desde el mes de enero, concretamente, decía Miguel, 20 de enero de 2009, perdón, estamos en 2024 y ahora hay cuatro razones por las cuales, pues bueno, quieren pedir al Tribunal Supremo la condena del Cuco. Decíamos que los expertos en salud mental dicen que no se puede elaborar un duelo cuando no hay sentimiento de que se ha hecho justicia y no se ha hecho justicia. Bueno, yo creo, sobre todo, en primer lugar, yo siempre cuando hablamos del caso de Marta del Castillo me gusta señalar, para mí, en mi opinión, la enorme dignidad con la que la familia de Marta ha llevado la pérdida de un ser querido en unas circunstancias como estas. Y no han hecho otra cosa más que pelear por que se haga justicia y por que aparezca el cuerpo de su hija. Entonces, siglando con eso también, pues lo que comentabas, al final es muy difícil superar un duelo, superar una pérdida trágica de un ser querido cuando ni siquiera sabes dónde está tu ser querido. No tienes, hay personas en las que, bueno, pues llevar flores a un cementerio no les otorga paz ni consuelo, pero hay otras muchas en las que sí. Saber dónde puedes ir a ver los restos de tu hija en este caso, pues seguramente les daría paz o algo más de paz a esta familia. O algo más de paz, muy bien. Y ni siquiera ese derecho que tienen, han podido haberlo satisfecho. Y eso, la verdad, que es muy triste. Y además ver en este caso con profunda indignación y frustración como los acusados, vamos, han choteado de la familia, bueno, se han choteado de la familia y de todos nosotros. Porque Manuel Carcaño, Miguel Carcaño, efectivamente, se ha tirado al suelo de la risa haciéndonos gastar a todos los españoles un dineral que, a fin de cuentas, lo de menos, pero sobre todo infundiendo esperanzas en la familia para cuando luego sabía que no era verdad. O sea, es que, ¿cómo pueden nacer tamaño miserable como Carcaño? Pero esperen, esperen. Que después están las determinadas chicas, mujeres, bueno, para mí son bazofia, escribiéndole a la cárcel porque están loquitas por él. Bueno, este tipo de cosas no. Desgraciadamente no son nuevas. O sea, Charles Manson, que es uno de los psicópatas por excelencia, ya recibía cartas en prisión de admiradoras. O sea, este tipo de comportamientos. Quería que las mataran. Claro, este tipo de comportamiento no es nuevo, ¿no? O sea, hay personas criminales que ejercen cierto poder o cierta atracción sobre otras personas y, bueno, pues es una especie de, se me permite la expresión, de fenómeno fan mal entendido, ¿no? Pero qué perverso es ese fenómeno, ¿no? Sí, evidentemente yo, bajo mi punto de vista, una persona con unos valores o con una, bueno, en fin, con un mínimo de criterio, pues no se sentiría atraído, ¿no? Por una persona de semejante característica. Desde luego que sí. Bueno, pues al margen de estas circunstancias que, bueno, pues no dejan de ser curiosas, que nos va dejando, ¿no? Este caso del asesinato de Marta, de Marta del Castillo, hoy nos ocupa esas razones en las cuales intentan que el Cuco vaya a prisión. ¿Quién es el Cuco, señores? ¿Cómo podemos refrescar la memoria, Javier, de quién es este individuo? Bueno, el Cuco, si recuerdan los telespectadores, fue siempre, se ha considerado uno de los cómplices, ¿no?, de la muerte de Marta. Era, en el momento de los hechos, era menor de edad, una cuestión que fue bastante polémica. Por tanto, al ser menor de edad, él no fue juzgado con arreglo a la ley penal del menor. Y, bueno, pues... Es decir, no le pasó absolutamente nada, naturalmente. No, y además, bueno, su madre también fue... En la declaración, ¿verdad? Sí, bueno, encubridora, ¿no?, en cierta medida de este muchacho. Y, bueno, pues siempre la familia ha estado, o la familia de Marta siempre ha estado peleando, ¿no?, porque el Cuco asumiera una responsabilidad penal con arreglo a lo sucedido, ¿no?, ya los hechos, ¿no?, de la muerte de Marta. Lo que pasa es que es verdad que tampoco... Creo que una de las claves del caso de Marta del Castillo es que realmente, ciencia cierta, tampoco se ha sabido exactamente cómo se produjeron las circunstancias de la muerte de Marta. Se hablaba de que la golpearon con un cenicero en la cabeza, había dudas... ¿Habían encontrado sangre en un cenicero? Sí. Creo recordar, tengo recuerdos bajos. Había dudas que sí también, que sí la habían estrangulado con un cable de teléfono, o sea, ha habido varios comentarios, varias versiones de los hechos que no... Que realmente eso no se ha podido acreditar de ninguna manera porque, aparte de las innumerables versiones de los hechos que han dado los inculpados, ¿no?, y, por supuesto, de, bueno, todos recordamos las búsquedas del cuerpo de Marta en vertederos, en las orillas del Guadalquivir, en fincas... Bueno, porque cambiaron... ¿Dónde apuntaba... ¿Dónde apuntaba Miguel Carcaño? Miguel Carcaño, ya podemos decir, el asesino de Marta, porque está desde hace años... El sexímbolo de... Sí, de algunas personitas. Entonces, pues esto ha dificultado enormemente, ¿no?, el conocer realmente qué pasó con Marta. Al no haber cuerpo, no se ha podido practicar una prueba pericial sobre el cuerpo de Marta, una prueba forense, ¿no?, y eso, pues evidentemente, pues no ha podido otorgar esa paz, ¿no?, a la familia también y agarrar lo sucedido. Sí, desgraciadamente este recurso no va a traer paz a la familia porque es alargar más el peripro judicial y esto no tiene que desinceptivar para que lo hagan, presigan esa paz. Pero como bien has dicho al principio, esto no va a traer paz ni va a devolverle a su hija, desgraciadamente. Y van a poder elaborar ese duelo. Correcto, voy a contar la anécdota de que se hablaba en Radiopatio en aquella entonces, en Sevilla, que hablaban de la incineradora y que ya acabó una incineradora, de ahí que no apareciera el cuerpo. El cuerpo, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que se hablaba en despachos, en bares, y hablaban de la incineradora donde acabó el cuerpo de Marta del Castillo. Y por esto jamás nadie encontrará ese cuerpo. Claro. No ha aparecido el cuerpo. Se han hecho periciales años después con el teléfono de Miguel Carcaño, que tampoco ha arrojado luz acerca del paradero de Marta, porque es ya lo único que nos queda, o sea, era averiguar el paradero de Marta. La presunta participación de la hermana de Miguel Carcaño y de la novia de la hermana de Miguel Carcaño, que creo, si no recuerdo mal, también estaba implicada en los hechos, tampoco ha quedado realmente establecido. Porque se supone que habían ayudado a limpiar... A limpiar y transportar el cuerpo, Marta. Efectivamente, el escenario del crimen. Se ha hablado de una silla de ruedas, ¿verdad, Sergio? Sí, efectivamente, quizás la sacaron con una silla de ruedas. Y la llevaron a la incineradora, es lo que contaba Radiopatio de la época. Eso es Radiopatio, es lo que decían, no la van a encontrar nunca, desgraciadamente. Y así ha sido. Este niño, porque había un contacto en la familia, que tenía acceso a una incineradora de animales, y ahí fue donde se libraron del cuerpo, desgraciadamente, ¿no? Y entonces esto, que esto es lo que se hablaba en aquel entonces, cuando estaba el caso en boga de todo, y decían que no la van a encontrar. Pues por aquí, antes de dar paso a Fernando Sancho, de manera inmediata en este programa, en alguna ocasión se ha comentado, creo que era Miguel Sánchez, policía, quien mantenía esta teoría, siempre se habló de aquella noche, de cómo trasladaron el cuerpo en la noche. Y un día, dice Miguel, bueno, vamos a imaginar por un momento, que el cuerpo no sale esa noche, el cuerpo está metido en el coche, pero ha aparcado en la puerta. Y hasta la mañana siguiente, con la luz del día, con el claro, es más fácil, ¿no?, moverte por el día a las nueve de la mañana, que por la noche. Entonces, Miguel Sánchez, ahora tenemos ya esas dos teorías tan interesantes, dice que quizás se deshicieron del cuerpo, a lo mejor para llevarla a esa incineradora, pero que quizás el cuerpo de Marta del Castillo estuvo en el coche durante toda la noche y a primera hora de la mañana, carretera y manta, ¿no? Fernando Sancho, buenas noches. Hola, buenas noches, María José y compañía. Muy buenas noches. Cuéntanos cuáles son esos cuatro motivos por los cuales los padres van a pedir al Supremo la condena del Cuco. ¿Qué cuatro motivos tienen? Realmente ellos inciden en lo que es, lo que llevó a la primera instancia, ¿verdad?, a los juzgados de primera instancia, en una primera instancia, que es los juzgados de lo penal, a condenar al Cuco por falsos testimonios en el juicio de Marta del Castillo. Lo que pasa es que, bueno, aquí, sobre todo, lo que ha dejado esto muy claro, sobre todo, todo el asunto de Marta del Castillo, María José y compañía, es el gran fracaso de la justicia en España, ¿verdad? Es una pena porque yo no estoy diciendo que, por ejemplo, los magistrados de la audiencia provincial, es decir, del Tribunal Superior, que ha revocado la sentencia inicial que condenó por falso testimonio a el Cuco y a su madre, pues no tengan argumentos jurídicos que puedan haber utilizado para mantener, en fin, su posición y revocar la condena inicial. Pero realmente lo que está claro es que ha fallado todo, o sea, es decir, ha fallado todo en la justicia española, que es una justicia muy garantista y que eso es bueno y en una sociedad, digamos, democrática tiene que haber garantías para todos los acusados, pero que en este caso lo que ha tumbado por completo ha habido un desequilibrio absoluto entre lo que sería una justicia garantista y una justicia que, de alguna forma, pues de una satisfacción ante un crimen tan espantoso y que además luego derivó en esos silencios, silencios cómplices y silencios que han sido absolutamente devastadores devastadores para la familia, ¿no? No poder encontrar al cuerpo de tu hija, pues imagínate la situación. Tremendo. Entonces los padres indudablemente están incidiendo en los argumentos que llevaron al primer tribunal, al jugado de lo penal, a hacer una condena que realmente ellos sostienen que tiene todos los visos de que se mantenga en contra de la decisión de la audiencia, ¿verdad? Esto estamos hablando de que, bueno, pues que es normal que pueda haber una revocación de una condena. A veces no es tan normal, no se revocan tantas, indudablemente, pero bueno, puede pasar dentro de lo probable. Queda a la máxima instancia del Tribunal Supremo y ahí, al final, María José lo que va a suponer es otro proceso adicional, otro proceso adicional más en el cual, pues, los padres van a seguir teniendo ese sufrimiento diario o cotidiano hasta que pueda haber una sentencia definitiva que, desde el punto de vista de los padres, pues, claro, desean que sea verdaderamente condenatoria por ese falso testimonio que ellos sostienen, que se produjo y que es merecedor de sanción, porque, además, un falso testimonio que pudo inducir o que pudo evitar quizás otras condenas en un juicio en el que solo está pagando Miguel Calcaño, un sujeto que entró muy joven, ahora creo que tiene 35 años, está en la prisión y le ha sido denegado la solicitud de muchos permisos porque, por su falta, precisamente, de colaboración, es decir, dónde puede estar el cuerpo de Marta del Castillo, ¿no? Entonces, bueno, pues, la situación verdaderamente desde el punto de vista jurídico, habrá sus pros y sus contras entre lo que opine, entre lo que opinaba el primer tribunal, lo que ha opinado la audiencia y ahora, entre la carga de las pruebas que van a llevar al Supremo el letrado de los padres de Marta del Castillo, pero, indudablemente, lo que nos pone de relieve, sobre todo, María José, es que la justicia española, aunque sea garantista y está bien en eso, en este caso, lo que se ha puesto de relieve es que ha sido un fracaso. En este caso, querido mío, y en tantos otros, lamentablemente, en este caso y en tantos otros, el común denominador en este programa es la justicia es muy laxa, la justicia es muy lenta, no hay justicia en España, lamentablemente, en España se protege al delincuente, así que, pues desde aquí yo ya empiezo a pensar que eso de ser una ciudadana de bien no tiene ningún sentido. Gracias, muy buenas noches, Fernando, un saludo. A vosotros, un abrazo muy fuerte. Gracias, es penoso, ¿no?, que la conclusión sea no tenemos justicia en España, ¿no? Bueno, la administración de justicia a quien más le interesa que esto no funcione es a los delincuentes y si estamos plagados hasta el tuétano de delincuencia de, ¿cómo decías tú? De cuello blanco. De cuello alto, ¿no? De cuello alto, de cuello blanco. Cuello blanco, Los de cuello alto se salven, se salven, se salven. Creo recordar que cuando pasó esto, fue en la administración Rajoy cuando se dijo lo de la cadena perpetua, no, la cadena permanente revisable puede ser, con el asesinato de Marta del Castillo. Creo que los padres fueron al Congreso, hablaron con el gobierno en aquel entonces del señor Rajoy y fue cuando era lo de la, dieron por buena la entrada en vigor de la, de la revisable. Que en este caso no vale para nada, pues es a lo mismo, es una pena que los padres y lo que están pasando, desde luego, si algún día esto se esclarece, se merece en el cielo porque la paciencia que están teniendo. En junio de 2022, el juzgado de lo penal número 7 de Sevilla condenó al Cuco y a su madre por falso testimonio. Dos años después, la audiencia de Sevilla los absolvió. La abogada de Antonio del Castillo y de Eva Casanueva solicitó al tribunal una aclaración y subsanación del fallo que en una resolución conocida hacía 15 días de negada. Sí, lo que dice la abogada de los padres de Marta es que hay una incongruencia entre las peticiones de las partes y la solución. Incluso, llega a decir que la audiencia se extralimita cuando entra en determinados temas que no tiene que entrar porque son aceptados por ambas partes. Es decir, si aceptamos como hechos probados lo que yo digo y lo que tú dices, tú no tienes que entrar a cuestionarlo porque los dos lo aceptamos. La defensa letrada de los padres de Marta habla de esa incongruencia. Entonces, vamos a ver cómo queda el asunto. Sí, la verdad que eso es una cuestión lógica que los padres de Marta interpongan este tipo de recursos en su búsqueda para hacer justicia y como bien apuntaba Sergio, es decir, si entre las partes se ha hecho algún acuerdo de conformidad con respecto a una serie de hechos que se estiman probados pues no tiene ningún sentido que ese recurso incida en esas cuestiones. Al final, esto, siempre hablamos en criminología cuando hablamos de la victimización secundaria. Al final, todo este tipo de hechos, ese sometimiento de las víctimas al proceso penal en una búsqueda de reparación, de hacer justicia, al final, provocan las víctimas otra nueva victimización, volver a enfrentarse otra vez a los hechos que ya han declarado varias veces que han tenido que vivir. no salimos de esa famosa película de Bill Murray que hablaba del día de la marmota, se repetía y se repetía y se vuelve a repetir y una vez y otra vez y otra vez, eso al final genera desasosiego y es un castigo para las víctimas. Y la frustración y la rabia porque yo de pronto estoy pensando en esos padres, estoy pensando en la basura del cuco y en la basura de su madre, naturalmente. Y claro, cuando no te dicen dónde está el cuerpo de tu hija y ves que los demás siguen respirando y tu hija no, es difícil. No obstante, un pequeño apunte nada más, perdón, no, no, pero sí que a mí me gusta recordar que también el caso de Marta del Castillo por más que nos parezca sangrante a toda la sociedad por ese dolor, primero por una niña que ha sido asesinada vilmente y luego por el dolor 17 años tenía. Aún así, a pesar de todo esto y de la lentitud de la justicia que es quizá el peor problema que tiene la justicia española, la lentitud, aún así, Miguel Carcaño es el primer condenado en España por asesinato sin que haya aparecido el cuerpo. El cuerpo, porque efectivamente quería recordar... Eso es un apunte importante en beneficio de la víctima y de sus familiares. Porque hay una máxima que yo quería recordar que dice si no hay cadáver no hay víctima, no hay asesinato. Si no hay víctima no hay delito. No hay víctima, efectivamente, no hay delito, perdón, que me estaba yo liando. Y efectivamente si sienta un precedente en adelante que yo no sé si ha habido algún otro caso en el que efectivamente... Era el primero, pero sí que seguro que Sergio lo sabe mejor que yo que al final cuando los jueces magistrados dictan sentencia ellos se apoyan en numerosas pruebas o indicios entre ellos las pruebas testificales, las pruebas forenses, peritajes, por ejemplo, los posicionamientos de las antenas de teléfono móvil que fueron muy comentados para intentar localizar el cadáver en este caso. Cuestión de ese tipo que toda esa unión de indicios y de pruebas permiten a los jueces y magistrados llegar a una conclusión y una sentencia en este caso condenatoria. Si no hay cadáver no hay delito. Creo que era por ahí, ¿no? Por lo menos para el común de los martales. Este caso, si no me equivoco, es muy similar o tiene mucha similitud bajo mi punto de vista con el de Mariluz Cortés. Igual, el asesino también se estuvo negando a tal y al final lograron descubrir me parece que no recordar el cuerpo. Pero el sufrimiento de los padres eso no está parado. Bueno, vamos a hacer un altito en el camino. Les voy a dar una buena recomendación especialmente si ustedes están pensando en quitarse un par de kilitos de encima. Les quiero hablar del pack express. Miren, si quieren volver a utilizar esas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al pack express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas también todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas no vas a pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida nos esperan nueve sucesos de total actualidad de la crónica negra y va a decir en España y ojo en Dinamarca cómo están las monarquías señoras y señores si es que al final perdonen que los reyes y los príncipes no se tienen que casar con quien quieren se tienen que casar con quien deben y si no les gusta pues ajo y agua te gustó te gustó te gustó ¡Gracias! Además, volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Sergio Cebolla, con Javier de Laud, con Miguel Romero. Seguida vamos con Javier Urra. Yo cambiaba de bloque y les decía que vamos con asuntos de interés. Les decía que yo digo, oigan, esto de la realeza, que queremos los cargos, pero no queremos las cargas. Y claro, las monarquías están pendientes de un hilo. Y no me extraña, porque claro, esto es un choteo. El suceso que les vamos a contar hoy es que tiene que ver con esto, pues con estos príncipes y con estas princesas que deciden casarse con las mujeres y con los hombres que les gustan y que están enamorados. Pero ¿esto qué es? ¿Por amor me caso yo? ¿No te vas a casar tú por amor, chaval? Que te estamos pagando una vida regalada, oh chavala. Por amor, nos casamos nosotros, unos pobres desgraciados. Que las pasamos canutas. Que salimos adelante. Pero que tú te vas a casar por amor. No te lo crees tú ni borracho. Pero claro, luego pasa lo que pasa. Y ahora resulta que tenemos a una monarquía danesa en el cual, como el jacón de Noruega, pues se flipó con una... Es que no me pregunten, una individua que tenía un hijo, que no pasa nada por tener hijos de soltera, por Dios bendito. Claro que no, por favor. Ahora, ¿no te puedes casar con un futuro rey? No. Claro que no. A no ser que estemos locos. Bueno, el caso es que esta mujer se llevó un hijo al matrimonio. El padre del hijo, los genes, pues también son importantes en la cárcel por narcotráfico. Bueno, pues el chaval que se llama Marius Borg y le ha salido una prenda estupenda, pues está acusado de violación. Y hoy les hablamos de las intrigas del príncipe malo de Noruega, dice la noticia. Este tiene de príncipe lo que yo de Esquimal. Vamos a por más información y análisis interesantes siempre. De Javier Urra. Buenas noches, Javier. Pues bueno, muy buenas noches. Encantado de estar contigo, de estar con la realeza y de estar con el pueblo. Yo estoy ahora mismo en la Universidad de Navarra. Pero la Universidad de Navarra, la sede que tiene en Madrid. Lo cual es muy bonito para un navarro estar aquí. Y vamos a hablar de lo que yo sé. De la salud mental, del equilibrio. De no aspirar a más de lo que uno quiere ser. Y de saber uno dónde está. Qué bueno. De lo que estabas apuntando. Qué interesante. La verdad es que, claro, el muchacho, que no sabemos qué hubiera pasado de su vida, ¿no? De este Marius Borsi en lugar de la presión, que entiendo que también ha habido durante todos estos años. La comparación también con los hermanos del matrimonio de Hakon y de Metemar. Y pues no sabemos qué hubiera pasado con este muchacho. En cualquier caso, es un drama de criatura que ha estallado. Y que, bueno, yo me lo he llevado el asco a mi chardina. Porque parece que no todos somos iguales ante la ley. Lamentablemente. Bueno, la ley, esto es como la medicina. La ley que ahorita es igual para todos. La medicina es igual para todos. Hombre, conviene tener el mejor abogado. Conviene tener el mejor cirujano. Conviene saber dónde está uno y a qué puede aspirar. Qué le exige en el sitio. Cuál es, como decía, el pago de pertenecer a una casa social o algo tan específico y tan complejo como es un reinado. Bueno, es muy importante saber de dónde viene uno, sentirse orgulloso muchas veces contra gente. Es hijo de un agricultor, de una panadera. Y se siente profundamente orgulloso y ha hecho de ellos carrera de vida. Me parece importante saber cuáles son nuestras limitaciones. Por cierto, que al final la felicidad se mide por los amigos, por lo que uno ha hecho y no por lo que uno ha heredado. Creo que la medicina está bien. Yo le he dado un buen pelo, pero eso no es lo presente. Lo presente es lo que yo haga y hago día a día. Efectivamente. Javier, en este sentido, tú que tienes tanta experiencia con los más pequeños, pero también con los adolescentes, hay una parte de este muchacho de Marius Borg, que vamos a hablar de él y de esta acusación de violación, de maltrato. En fin, tremendo, ese lado oscuro de este muchacho, pero esta senda de tener una madre casada con un futuro rey, la presión en palacio, los hermanos del matrimonio y esa sensación yo creo de, en el fondo, haberse sentido siempre un poco apartado del núcleo familiar. En este caso es de la realeza, pero da igual, como si fuera de Bulluyus del Condado. O sea, a fin de cuentas estamos hablando de una familia en la que yo pienso que muy integrado al final no ha estado. Por razones obvias. Claro, mira, en los premios que se tolgaron en la Caixa de Safforum, en Madrid, estaba Ángel Gabilondo, estaba la presidenta del Parlamento de Tuscati, estaba la Consejería de Justicia, estaba representando yo al Consejo General de la Psicología y hablábamos muchas veces de las violaciones, pero hablábamos mucho de los malgracos, hablábamos mucho de las violaciones a los niños. Hablamos, como no, y vino el obispo de Navarra, vino el obispo de Madrid, de los abusos de algunas personas de la Iglesia. Por lo tanto, siempre que hay poder, siempre que hay circunstancias, siempre que como bien apuntabas alguien puede sentirse aislado, pero también nos puede pasar lo contrario, que se sienta absolutamente protegido, encontramos personalidades, caracteres que acaban abusando, que tienen angustias, que tienen ansiedades, que tienen miedos, que tienen fantasías, que tienen fobias. Es decir, el ser humano es muy complejo y en distintos entornos, en distintos lugares, o porque no tienes nada, o porque lo tienes todo, o porque te sientes desviado, hay gente que hace del bien y sin embargo hay gente que hace del mal. Es una complejidad entre lo individual y el entorno que no es fácil de explicar o por lo menos no es fácil de generar un perfil. Como tú apuntas, puede ser... Pues vamos a... Hemos perdido esta conexión en cualquier caso, pero ha sido casi un poco cómico. Enviamos un abrazo enorme a Javier Urra, que se encuentra a estas horas en la Universidad de Navarra en Madrid. Dice interesante el caso es que este muchacho, este martes, los medios de comunicación noruegos se hicieron eco de los hechos. La policía añadía nuevos cargos sobre el expediente de este joven de 27 años de edad. Según rezaba el comunicado oficial emitido por la policía noruega, se han ampliado los cargos contra Marius Borg. Uno de ellos es mantener relaciones sexuales con alguien que está inconsciente o que por otros motivos no puede oponerse al acto. Cabe recordar que en Noruega la violación está penada con 10 años de prisión. Además, se suma a esta circunstancia que la madre, Métem Marit, en fin, la mujer que nunca tendría que haberse casado con el príncipe de Noruega, parece ser que ayudó a su hijo a limpiar la casa para evitar pruebas o unas circunstancias dolosas. Sí, este tipo de situaciones traen a poner encima de la mesa el sentimiento de impunidad con el que... Actúan, ¿verdad? Actúan. Es decir, cuando primero hay una relación adintra con familiar, es decir, que trata de llamar la atención sobre alguien que se siente excluido del núcleo familiar. Cuando alguien no se siente parte de lo que es la estructura familiar, pertenencia, jerarquía y lo que es orden, pues se siente excluido y trata de llamar la atención. Es decir, comportamiento en redes sociales, comportamiento... Y todo su historial viene a tratar de llamar la atención sobre papá, sobre mamá, sobre toda la familia. Ese adintra, pero hacia afuera es el sentimiento de impunidad con el que se ejecuta este tipo de cuestiones. Porque, claro, presuntamente abusar de una persona que no puede ser consciente de ese momento, o que está bajo efecto de determinada droga, o está... Alcohol y drogas. Alcohol y drogas. Alcohol, drogas, violación, maltrato... Bueno, aparte, hay que añadir otro detalle, ¿no? Este chico parece ser que tiene algún tipo de problema mental, ¿no? Por lo que se hace con la noticia, lo desconozco, se trata de alguna esquizofrenia, de algún tipo de trastorno de personalidad. Si a eso le añadimos... Alguna patología. El uso o el abuso de sustancias estupefacientes y alcohol, eso es un cóctel explosivo, ¿no? Para tener una conducta antisocial. Luego, a eso le añadimos, pues quizá, como bien apuntaba Javier Urra, ¿no? Al final, existen factores protectores y factores que predisponen una conducta delictiva, una conducta antisocial, ¿no? Y hay personas que tienen unas circunstancias adversas, pero, sin embargo, tienen unos factores protectores dentro del senado familiar que le protegen de ese entorno que pudiera ser propicio, ¿no? Para encaminar o encauzar una carrera delictiva. Y otras personas, sin embargo, teniendo las mejores condiciones sobre el papel, ¿no? En materiales, en grandes problemas socioeconómicos, etcétera, pues inician una carrera delictiva, ¿no? Desde temprana edad, ¿no? Por tanto, como también decía Javier Urra, esta interacción entre factores personales y el entorno, esos factores externos, pues son muy complejas y a veces es difícil predecir el inicio de una carrera delictiva. Pero está claro, evidentemente, que cuando hay una patología mental del tipo que sea y hay un uso, un abuso de sustancias alcohólicas, sustancias tuvefacientes, eso es un cóctel explosivo, ¿no? Claro, pero además, encima se concita una agresión sexual y además una violencia de este muchacho que parece ser, tiene una bajísima tolerancia a la frustración, también maltrató a alguna de sus novietas porque no estaban de acuerdo en algo. Pero claro, imagínense ustedes la monarquía de Noruega, o sea, ¿quiénes están pagando? La monarquía de Noruega dice, vaya, si ustedes al carajo. O sea, nosotros no tenemos por qué ver esto, las monarquías... No, no, las monarquías tienen que hacer el carajo. No, no, para el pueblo ya estamos nosotros, los desgraciados. Pues ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer, casarse con quienes se tienen que casar, si no les gustan. Bueno, miren los borbones, pueden seguir la senda los borbones. Hasta hace poco la gente ha hecho lo que tenía que hacer, no le gustaba con quien se casaba, pues los borbones de toda la vida, pues han sido de poner cornamentas, ¿no? En fin, es muy triste y por cierto, mañana en este programa de sucesos habla que hablar de la monarquía española porque el emérito va para adelante como los de Alicante. Sí, se entrepuso una querella por parte de antiguos fiscales, ¿no? Eméritos también. Entre los eméritos anda el juego. Entre eméritos, ¿no? Bueno, al final, efectivamente, el estatus que tiene el rey Juan Carlos de rey emérito ya no es inviolable ante la ley, con lo cual, pues en principio, pues podría, en caso de que se enerve su presunción de inocencia, pues podría responder penalmente, ¿no? Pues vamos a ver, mañana nos centraremos también, traeremos ese asunto como está todo. Diez años de cárcel a un entrenador, verán ustedes, dejó embarazada a una alumna que naturalmente era menor de edad, los hechos sucedieron cuando la criatura tenía tan solo 14 años, que tal, ahora ponemos unas cositas que se llaman colas, entretienen a los telespectadores, ¿qué tal, compañeros? Los hechos sucedieron cuando la niña, no, bueno, pues nada, 14 años y él como profesor aprovechó la confianza con los padres para llevarla y recogerla de la vivienda donde la agredió sexualmente en la Val de Uxó, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, ha condenado a 10 años de prisión a este profesor, concretamente de tenis, por agredir sexualmente y de forma continuada a esta alumna de 14 años. Claro, supongo que estaba asustada, ¿no? Tremendo. ¿Por qué no hablaba esta muchacha? Estaba amordazada. Bueno, al final, yo creo que en otras ocasiones, lo he comentado aquí en el programa, creo que una de las dificultades que enfrentan las víctimas de violencia sexual, de agresión sexual, y más, con se trata de menores de edad, es primero romper la vergüenza, el tabú de asumir o de verbalizar, ¿no?, o ante tus padres o ante un profesor, a veces, ¿no?, que a veces son los primeros en enterarse de que un menor ha sufrido una agresión sexual, pues romper esa vergüenza, ¿no?, y el tabú de poder decir en voz alta que ha sido víctima de una agresión. Y luego, a veces los menores, en este caso no, porque ha habido una agresión sexual con penetración, una violación, una relación sexual no consentida, pero a veces cuando se trata de otro tipo de agresiones sexuales, cuando hablamos de tocamientos, cuando hay niños más pequeños, pues a veces los niños no saben si eso que están viviendo es correcto o es incorrecto, lo normalizan, entonces les cuesta un poco también, bueno, pues verbalizar esa situación, ¿no? Ya, por sí, el hecho es grave, pero bueno, al final este señor se ha beneficiado de un atenuante por la reparación del daño, a satisfacer la responsabilidad civil. Esas 50.000 euros. Esos 50.000 euros que en ningún caso van a solucionar la vida, esta niña que va a arrastrar para siempre, esa losa, ¿no?, de haber sido víctima de una agresión sexual, pero a mí me preocupa especialmente qué va a pasar con este señor cuando cumpla su pena de prisión. Es decir, este señor está en condiciones de reinsertarse en la sociedad, habrá sufrido algún tipo, habrá vivido o habrá realizado algún tipo de tratamiento, ¿no?, que le permita... ¿Bastar los 10 años íntegros en la cárcel? A mí me extrañaría. Es probable que no, no cumpla la pena íntegra. ¿Ves reforzando tu teoría? Es probable que no, porque todos conocemos cómo funciona el sistema de beneficios penitenciarios. Es probable que también empiece a gozar de permisos penitenciarios transcurrido un tiempo de condena, con lo cual, pues bueno, cabe plantearse hasta qué punto este señor está preparado para reincorporarse a la vida de la sociedad. Evidentemente no, no lo estará. Entonces, tu pregunta yo te la respondo desde la experiencia que tenemos y es muy duro que estas cosas pues sigan ocurriendo y además, aprovechándose del miedo reverencial hacia un profesor que sea detenido, es un miedo reverencial porque hacia los padres y hacia el profesor. Sí, porque había relación de confianza con los padres, quiero recordar, lo hemos comentado, pero para entender esta historia es importante recordar a nuestros tres espectadores que entre los padres que tienen una jerarquía importante para la niña, eran amigos de... Había una relación, bueno, no me hagan caso, no sé si tenían relación de amistad, pero desde luego había relación de confianza. Sí, fue abusando de la confianza con respecto a los padres. Este elemento, además, por lo visto, cuando estaba haciendo eso se arrodilló delante de la criatura diciéndole que no, que no le dijeran a los padres que es por miedo a las represalias. O sea, encima de lo que ha de... ¿Tienes confianza para hacer eso con la menor? Es que este elemento es que no hay forma de deducir a esta gente. Sigamos analizando, por favor. Yo, como hemos comentado en otras ocasiones, sí me gusta, bueno, pues puntualizar también que desgraciadamente, pero es una evidencia, que la mayoría de las adversiones sexuales que sufren los menores son por parte de alguna persona de su entorno cercano. Normalmente, a veces son por sus propios progenitores, el padrastro, el profesor de tenis, como es en este caso, un profesor del colegio, un monitor escolar, la persona que le cuidaba, el vecino que todas las tardes se quedaba un ratito con el menor o con la menor porque sus padres tenían que salir a trabajar. Es decir, desgraciadamente, y como bien apuntaba Sergio, hay un abuso de confianza en esa relación de la que se prevale para poder abusar del menor, no acercarse al menor y poder abusar del menor. Y todo salta cuando la deja embarazada, que es el dato clave. Claro, no sabemos cuánto tiempo... Se arrodilla porque le dice que le tiene una falta y que no se lo diga a los padres que va a acabar la cárcel. Hubiera sido con otro menor, me parece que le decía. Claro, que hay que buscar a otro menor y que dijera que haya sido otro, con lo cual es más grave todavía porque, claro, iba y la recogía, iba y la traía, aprovechando de la confianza de los padres. Claro, porque en el momento en que esta criatura hubiera dicho que estaba embarazada a sus padres porque en algún momento hubiera, o sus padres se hubieran percatado de que estaba embarazada, ¿no? Porque el curso normal de un embarazo en el periodo de gestación, pues, claro, la siguiente pregunta de sus padres pone ¿y esto cómo ha pasado? Y ahí es cuando este señor, este individuo hubiera temido porque su responsabilidad hubiera salido a la luz, ¿no? Porque la menor al final le delatase, ¿no? Porque, no, es que esto está sucediendo porque es esta persona la que está teniendo relaciones sexuales conmigo y yo no consiento estas relaciones sexuales. Le han inhabilitado, por lo visto, por 20 años y, además, la Comunidad Valenciana le pide, me parece que han sido 1.955 euros por la generalidad. Por la asistencia prestada. Para hacerse cargo de la asistencia médica. Por la asistencia prestada a la menor. Qué barbaridad. Bueno, ¿cómo está el asunto de los ocupas? Así que nos vamos también a ocupar, valga la redundancia, bonito juego de palabras de la nueva situación de la ocupación en España. Pero hoy no toca, hoy toca hablarles de un ocupa, de un ocupa marroquí. Miren, no tengo la culpa, es que hay muchos delincuentes marroquí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues le da un hachazo a un vecino para robarle la moto en Tarragona. Él ocupa detenido concretamente en Tarragona, en el Vendrell, intentó robar a hachazos la moto de un vecino de su mismo edificio ocupado y como la víctima se resistió, le golpeó con un hacha y le estampó una llave inglesa en la cabeza produciéndole un traumatismo cranoencefálico. Es la cuarta vez que el agresor es detenido. Lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda. Es la cuarta vez que el agresor es detenido por hechos similares. Es un marroquí que es ocupa y que la prende a hachazos y que vive en Tarragona, en el Vendrell. Y es la cuarta vez, a ver si se le cae a alguien la cara de vergüenza, que este marroquí ocupa y delincuente es detenido por hechos similares. En esta ocasión se le acusa de este robo con violencia y lesiones de la víctima. Como les decía, el escenario del ataque ha sido un edificio en el Vendrell. Esto es que me hace mucha gracia, lo de, bueno, ha sido detenido un viejo conocido de la policía, tiene un expediente con 94 detenciones, dices, y está en la calle. Pues cuando este hombre viole o mate, quien la haya dejado en la calle, tiene que pagar. Pero como a mí aquí no paga nadie. Es un sitio inávitable. Esa es la clave de todo el sistema penal, es decir, nos venden una milonga de la reinserción y tratan de justificar la suavización de pena basándose en la reinserción. Pero verdaderamente es una milonga. Es una milonga, yo tengo que decir porque es la excusa que a mí me daban cuando yo estudiaba de Derecho y decía que eso está muy bonito, está muy ideal, pero la verdad y la realidad te dan la boca y te revienta. Cuando tú indultas al delincuente y perdonas al delincuente y las consecuencias del delito pues se suavizan, se minimizan y se neutralizan, pues al final no hay un mensaje. El tema que yo veo siempre y me gusta siempre incidir sobre ello y yo sé que a lo mejor soy un poco pesado en ese tema, pero siempre digo que no todos los delincuentes son reinsertables, hay personas que no son reinsertables y no pueden convivir en sociedad con la mayoría de las personas y el Estado que tiene el monopolio y el uso de la violencia tiene la capacidad coercitiva de privar de libertad a las personas y de imponerles una pena que por eso se llama pena, pena de castigo, tiene la obligación de proteger a los ciudadanos. Es decir, hay personas que no vamos a poder reinsertarlas jamás porque hay perfiles de personalidad que no son reinsertables. Habrá personas que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha voluntad sí puedan ser reinsertables, pero con un adecuado tratamiento penitenciario que en muchas ocasiones no se produce porque las instituciones penitenciarias no cuentan ni con los medios ni con los profesionales adecuados, entre otros los criminólogos, por cierto, que no entramos dentro de las oposiciones a las instituciones penitenciarias porque no nos tienen reconocidos, que es lamentable. O sea, hay trabajadores sociales y psicólogos pero no hay criminólogos. Bien, pues, este tipo de cuestiones hacen que sea muy difícil la reinserción. Por otro lado, también, el perfil de este señor, delincuente multireincidente, y nos preguntaremos bueno, este señor no se lo podrá expulsar a su país, pues nos encontramos también con otro problema y es que la ley de extranjería, en su artículo 57, dice que aunque este señor estuviera irregular en España, que no sé si es el caso, pero si estuviera en situación irregular en España y tuviese un expediente de expulsión pendiente, ¿no?, para expulsar a su país, es necesario que todos aquellos juzgados donde tiene este señor una causa pendiente con la justicia española autoricen su expulsión. ¡Qué vergüenza! Y es necesario. Es que claro, y eso, claro, porque ahí, oído el Ministerio Fiscal, se sopesa, se sopesa el cumplimiento de la pena o la expulsión, ¿bien?, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay veces que los juzgados se utilizan su expulsión, escuchado del Ministerio Fiscal, dice, bueno, pues mire, entre que cumpla aquí una condena por un delito que no es muy grave y que se vaya expulsado, pues se le expulse, se autoriza, pero con que imaginémonos que haya diez juzgados diferentes, donde haya diez cosas pendientes, con que haya uno solo que no lo autorice, ya no se le puede expulsar. ¿y qué clase de indecente moral puede estar en un juzgado para decir que no se extradite, que no se envíe a su país de donde nunca tendría que haber salido a un delincuente que nos está matando, nos está asesinando, nos está robando, nos está violando? ¿Qué clase de imbécil hay al frente de un juzgado como para decir que no? Esto es como cuando la Audiencia Nacional no mandan a Bukele a unos individuos de unas maras que teníamos por aquí, nos las comemos con patatas y la Audiencia Nacional, panda capullos todos, dicen que no, que claro, que Bukele no va a respetar los derechos humanos de estos individuos, dice, pero primero no tienen derechos humanos. O sea, cuando son capaces de cometer determinados delitos no hay derechos humanos y claro, largarlos, bueno, pues no, nos hemos tenido yo que comer, así que las maras de este lugar, pues ya saben que en España es un lugar donde se les protege porque los cretinos de la Audiencia Nacional pensaron que en su país no se van a respetar los derechos humanos, aquí estamos nosotros, de verdad. Y se le manda, Mario, se le manda un mensaje que es que cuanto más delitos cometan en diferentes partes de España menos probabilidades de que los devuelvan a su país. Sobre todo porque complica la situación de su expulsión. Para la policía es más fácil expulsar a un inmigrante irregular en España que no ha cometido un delito y que se intenta ganar la vida como buenamente puede sin delinquir porque como no tiene causas pendientes pero como si está irregular se le puede expulsar que expulsar al que verdaderamente es malo, porque tiene causas pendientes. También es verdad que por ejemplo el ejemplo que pone María José en una persona que ha cometido imaginemos un ciudadano extranjero que ha cometido un homicidio. Evidentemente no va a haber o una agresión sexual o en delitos graves no va a haber un juzgado que utilice la expulsión porque el juzgado lo que le interesa o el fiscal como el Ministerio Fiscal como representante del Ministerio Público y velar por interés general de la ciudadanía va a exigir que esa persona cumpla una pena de prisión. Lo que pasa es que el Código Penal se reformó de forma que el artículo 89 que tú, Sergio, tú lo conocerás bien, dice que para los ciudadanos extranjeros se interesará que para penas superiores un año la expulsión cuando hayan cumplido el 89.1 y el 89.4 que hayan cumplido dos tercios de la condena automáticamente o cuando pasen a un régimen de libertad condicional se les expulse del país. Con lo cual por otro lado ahí sí el Código Penal sí permitiría en esos casos ejecutar la expulsión de estas personas. Mirad que tremendo antes de pasar al siguiente bloque detenido en Benidorm un tipo un prófugo de la justicia belga estaba condenado por violar a la hija de su pareja con 16 años. No puedo evitar preguntarme qué puede sentir la mujer que mantiene relaciones con un individuo que descubre que está violando a su hija adolescente. Bueno, eso... Tener mucha sangre fría o literalmente vivir en la ignorancia. Pues yo... Claro, o sea, descubrir primero la agresión sexual a un menor y luego volvemos otra vez como apuntábamos antes al final las agresiones sexuales se producen muchas veces por personas de la confianza el entorno de confianza el novio de la madre de la víctima en este caso pues como por desgracia sucede de manera habitual es la pareja de la madre de la víctima. Pues me imagino que para... yo no me siento capaz de imaginarme semejante situación pero entiendo que para la madre debe ser atroz descubrir que tu propia pareja una persona en la que tú has depositado tu confianza sea capaz de agredir sexualmente a tu propia hija. Y que estás manteniendo relaciones íntimas con él. Es que me parece tan perverso. Tan perverso. Sí, existe una psicopatía clara y manifiesta porque es una persona normal. 16 años tiene una niña. Lo que entendemos normal no lo hace personas que están enfermas y que eso no le exime de lo que hacen pero evidentemente eso no entra dentro del perfil normal de una persona. Además tenía cinco condenas por violación cinco delitos por violación este elemento. O sea, no es ni uno ni dos son cinco. Pues también la verdad es que la señora a veces no se puede tener relaciones con quien a uno le gusta hay que ahondar un poquito sobre todo cuando pones en riesgo a tu hija. Ay señor. Bueno, por lo menos podemos felicitarnos que al menos la cooperación policial en el seno de la Unión Europea ha funcionado y este sujeto a raíz de una orden europea de detención y extradición ha sido localizado detenido y será puesto a disposición de las autoridades velas. Bueno, ahí ya... Y además es algo que muchas veces nos preguntamos que por qué tenemos que dar de niña cuando nos registramos en un centro hostelero de hospedaje y a través de esto lo han casado con lo cual pues efectivamente como dice Javier de la Un nos felicitamos era un prófugo belga ha sido casado en España va a cumplir prisión en Bélgica creo, ¿no? Sí, 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 ya confío por si fuera en España ya saben que el juez le pone el pijama le da un colacao con galletas y le canta una nana pero si no cumple en España yo tengo confianza les llevo un lugar exquisito a los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos las carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos montes de Galicia en la calle Díaz con a 46 Madrid reserva tu mesa hoy mismo regresamos enseguida gracias a todos vamos a escuchar ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. Seguida, les vamos a contar un suceso tremendo que ha sucedido en Orihuela. Se trata de Chloe, una criatura de 13 años que tenía un novio. Estábamos comentando que las chicas, siempre hemos querido tener novios un poquito más mayores, el asesinado, porque habían roto, hacía pocos días. Bueno, ahora se lo contamos, pero verán, indignación. Solo seis años de cárcel por el asesinato del ritual del puente de UV. Miren, perdí la conciencia, dice, ya no recuerdo nada. Segura, el acusado nunca antes había agredido o deseado la muerte de su pareja, según este testimonio. La Audiencia Provincial de Madrid condena seis años de cárcel a Gustavo Daniel por matar el pasado mes de abril de 2023 a su pareja en un piso del puente de Vallecas en el transcurso de un ritual. El tribunal ha apreciado que había en el agresor un trastorno psicótico en el momento de los hechos por el consumo de drogas. No obstante, le impone como medida diez años de libertad vigilada. Una vez que se ha escarcelado, Gustavo cometió el crimen después de ingerir sustancias tóxicas y durante lo que parecía un ritual extremo que negó en el juicio. El acusado grabó un vídeo que subió a redes sociales donde mostraba un cuadro con la imagen de Jesucristo y terminaba diciendo lo siento mucho. Sí, además nos encontramos con una anécdota que le llamamos, o lo llama la prensa, el asesino del ritual y él lo niega. Pero verdaderamente, fruto de todo lo que se ha averiguado y todo lo que hemos podido saber es que él le echa la culpa a los demás y que todo esto era afición de ellos, pero no lo era. Y pocos años le ha caído, seis años. Es que claro, estaba yo pensando. Es ridículo. Seis años, o sea, tú tienes a una persona un poco entre ceja y ceja. Ya que hablábamos al principio del programa que no se puede elaborar un duelo si no se tiene un profundo sentimiento de justicia. Y yo llamaba la atención sobre los padres de Marta del Castillo y tantos otros que tienen que ver cómo los agresores, los asesinos de sus hijos campan tranquilamente por el mundo. Dices, por seis años. La justicia la imparto yo. Era consumidor de metanfetamina, ketamina y tiene al loro el historial de este elemento. 71 lesiones, las de la víctima en este caso sufrió 71 lesiones. 14 lesiones contusas, tres incisas, 30 punzantes, 22 incisas y punzantes y dos de otro tipo. O sea, yo no sé la barbarie que hizo con la víctima. Enseñamiento, ensañamiento. Está más brutal. Lo que pasa es que es verdad que nos parece irrisorio. Nos condena seis años por una vida. Por una vida y con las lesiones que el sufrimiento que lo ocasionaría a la víctima. Pero es verdad que también nuestro código penal contempla esa cuestión. Está mal hecho. Tú lo sabes. Es que está mal hecho. Es que decirlo. Eximentes y atenuantes analógicas que hablan de una grave intoxicación, que merme la capacidad de una persona, el consumo o el abuso de sustancias estupefacientes. Claro, ahí lo que se reduce es ver el grado de imputabilidad de esta persona. Si es imputable o no es imputable y hasta qué punto su responsabilidad, su capacidad volitiva y cognitiva estaba mermada, como se habla en derecho penal. Pues el tribunal ha apreciado que sí. Esta persona tenía una subcapacidad de conocer y su voluntad estaba lo suficientemente mermada como para ser acreedor de una disminución de pena. Comentario de lega total. Pero el consumo de drogas, el consumo de alcohol, no tendría que ser un agravante en lugar de un atenuante. Debería. No lo es. Te pregunto, eh. Pero, a ver, lo que tenemos que diferenciar es que la política penitenciaria y penal la determina el Congreso y el Senado en este país. Es decir, los jueces aplican... Una panda inútil. Aplican lo que les da la panda de inútiles, como tú has dicho. Por lo cual... Sin paños calientes. Que no hay más. Es decir... Bueno, inútiles y delincuentes. Es verdad. Claro, a sueldo de nosotros. Cuidado, inútiles y delincuentes. En el Congreso hay inútiles y delincuentes. El problema es que muchas veces... Voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, la famosa ley de Irene Montero, no del solo sí es sí, ¿no? Menuda potra. Se desoyen los consejos de los expertos a la hora de elaborar una ley penal de esa trascendencia. Perdona, ¿quién ha comentado? No lo sé, era en el... A ver, no... Vamos, lo que lamento es que parece que ser cajera del Mercadona es un demérito, ni muchísimo menos, ¿eh? Por Dios. Además, es que me sabe mal. Tú pon una cajera de Mercadona al presidente del ministro y Dios y te hacen maravillas. Pero es que resulta que... Es que no recuerdo en estos momentos y es alguien de la judicatura que estaba comentando y dice es que nos dan lecciones, hablando de la indocumentada de Irene Montero, cuyo mérito es que se encoñó contigo Pablo Iglesias. No hay más, ¿eh? O sea, como bien sabes. Tú y todas las potras de tu tropa. Bueno, pues dice, nos intentaban dar lecciones desde la caja de Mercadona, ¿no? Entonces, bueno, la otra se ha salido así a defenderse que naturalmente, insisto, no es ningún demérito. Lo que es un demérito es ir tirándose el rollo de feminista estupenda cuando lo único que ha hecho para progresar en su escala profesional lo vienen haciendo las mujeres desde tiempo inmemorial. Le pones a un individuo con poder te hace tres hijos y te coloca. Pero, vamos, esto de toda la vida. Pero esto no es de feministas. No sé cómo se llama, pero de feministas no es. Yo creo que para mí el problema, sobre todo cuando hablamos de legislación y con la trascendencia que tienen el ordenamiento jurídico penal, las normas penales, con la enorme trascendencia que tienen, por lo que implican muchas veces restricciones de derechos, el establecimiento de penas, etcétera, es que muchas veces, como bien ha apuntado Sergio, el poder legislativo es el que se encarga de legislar, de establecer esas normas. Y ese poder legislativo, con independencia de sea quien sea el que gobierne en cada momento, obedece una agenda política. Y esa agenda política está ideologizada con independencia de quien sea. Y muchas veces eso evita o hace que se desoigan los consejos de los expertos o los asesores realmente técnicos. Es decir, hace falta más tecnócratas en muchas ocasiones para este tipo de cosas y menos ideología. Hace falta más ciencia, en este caso, ciencia criminológica, en este caso, y me permitidme que le echen las... Por favor, te lo ruego. Pero hace falta... Hace falta pecho yo contigo. ...atender a juristas, atender a criminólogos, en este caso, que son los verdaderos expertos en política criminal. Yo siempre diría, igual que hay una política de defensa, hay una política sanitaria, hay una política educativa, hay una política criminal que tiene que dar respuesta al delito y a su prevención. Pero voy a ir más todavía. Es decir, no solo hay que oír a los que saben y a los... porque eso es un acto de humildad, pero cuando se está endiosado y se está empoderado y se creen dioses del mundo, pues se creen que no hay que echar de cuenta ni hay que escuchar a nadie. Pero es que los informes preceptivos que las leyes determinan también indicaban que no se hicieran esas modificaciones por escrito. Que yo me lo he leído todo, María José. Me lo he leído. El del Consejo General del Poder Judicial. Me he leído el de la Fiscalía. Me lo he leído todo y decían que iba a ocurrir lo que ocurrió. Y una pregunta. O sea, ¿qué? Y esta panda de indocumentadas, una, la Irene, que traía loquito a Pablo Iglesias, claro que anterior estaba Tania Sánchez. Y luego Lilith Westridge. Ojito, ojito, porque claro, como decía alguien en este programa, no nos extraña que las mujeres de estos partidos intentaran leyes de estas características sabiendo el tipo de hombres que tenían, porque nosotros no nos vamos a tragar que las mujeres que mantienen relaciones con este tipo de individuos como por ejemplo Errejón no sabe de su comportamiento sexual. Eso no nos lo vamos a comer, Rita Maestre. No, no nos lo vamos a comer. Pero bueno, no mezclemos las churras con las merinas. El caso es que aquí nadie paga por haberse equivocado. Y luego Errejón es humano, ¿verdad? Vamos a decir que es humana. La polluela del chulazo este de Pablo Iglesias, efectivamente. Turrión. Pablo Iglesias, Turrión, un chulazo. Vamos, las debe poner firmes a todas. Van como locas ellas. Qué feministas sois todas, oye. Y luego llegan a Redondo, otra indocumentada de proporciones bíblicas, y va y cuando jura el cargo del Ministerio de Igualdad, el ministerio más estúpido, en fin, que hay en el mundo, no vale para nada. De igualdad. De igualdad, efectivamente. Igualdad con acento la A. O sea, nos lleva... No acaba con la vida. Nos lleva, no, cuesta un montón de pasta para nada. Pero para nada. Y luego va la indocumentada, va la cretina, va la indigente intelectual de la nueva ministra, y vuelve a reafirmarse. En las bondades de la ley del SIEC, dice, pero tú eres tonta. Pero tú no te has dado cuenta que tu antecesora, que está ahí en los arrumacos, bueno, claro, pasa de cajera, ministra, te vuelve loca. Pero bueno, esta otra, que yo no sé dónde ha salido, ni si tiene arrumacos, ni... Esa es la que escribía en su tuit, ¿no? Y escribía cuando pasó lo de la gota fría, en nuestro momento y hay que aprovecharse, ¿no? ¡Ah, es verdad! Esa es la que tú te estás refiriendo, ¿no? Ana Redondo, la ministra de Igualdad. Esa es la que tú te estás refiriendo, que en una reunión de gabinete de crisis y de igualdad, decía, en nuestro momento y hay que aprovechar. Es verdad que lo vimos en el Mundo al Rojo, lo recuerdo perfectísimamente, y además vimos las notas. Es verdad, se hizo una panda de golfas. Como no he visto nada igual, la verdad. Yo creo que, lo que digo, cuando hicieron esta ley, la mente pensante que hizo esta ley, claro, ellas pensarían una cosa y luego salió la contraria, porque no tiene sentido que tú hagas una irigualdad. No, pero vamos a ver. Que los informes decían que iba a ocurrir lo que ha ocurrido. Claro, estaba clarísimo. Y ellos, efectivamente, sí, este es el resumen. Fueron avisadas, pero naturalmente las potras siguieron hacia adelante. Bueno, vamos con este caso terrible de esta muchacha. Imagínense, tiene una criatura, 13 años, 14, y de pronto le sale la... Porque tiene un novio, chavalillo de... En este caso de Orihuela. Bueno, y de pronto la niña aparece muerta, porque el individuo, pues, tiene baja tolerancia a la frustración y no tolera que hayan terminado. Les cuento la historia. Estamos consternados. Miren, les hablo del brutal asesinato de Chloe que ha sacudido este lunes la conmemoración del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, la adolescente de apenas 15 años. Era a los 13, al parecer, cuando empezó con este tipo. Había roto con su expareja de 17. Miran qué edades tan normalitas, ¿verdad? Hacía pocos días este menor, que ya ha sido detenido por la Guardia Civil, le abordó este domingo por la noche, es decir, que hace dos días, en Orihuela, y le apuñaló a la muchacha en el cuello. El aviso del suceso se produjo sobre las nueve menos cuarto de la noche. El hermano de la víctima encontró a la menor en la calle con un corte en el cuello. Insisto, en Orihuela. Este chico trasladó a su hermana al hospital de Torrevieja, donde acabó falleciendo Chloe. La víctima habría roto su relación sentimental con su pareja en días anteriores. Es que esto es brutal. No puedo pensar en los padres. No puedo. Bueno, yo, me parece un disparate. Esto para una vida truncada con apenas 15 años, para la familia, su hermano, que fue el que la encontró y la llevó al hospital corriendo, ya la niña con un hilo de vida. Y la verdad que es un drama espectacular. Dicho esto, pues bueno, yo para mí aquí está claro que hay una clara premeditación por parte de, o sea, estaríamos hablando de un homicidio cualificado, probablemente un asesinato, y yo, mi argumento es que, por lo que hemos podido saber, ella había roto con este sujeto unos días antes, a través de WhatsApp, se había mensajeado, y este chico quiso quedar con ella para hablar con ella. Quedan en un callejón oscuro donde él ya, evidentemente, tenía intención de matarla porque acude con un cuchillo. O sea, quedan ellos dos. Sí, por lo visto quedaron. Otra vez tenemos que decir lo mismo, por favor, no se expongan, no cambian, no se expongan, no queden con nadie, no les abra la puerta, no hay luna de miel, no hay flores, no hay nada, les van a matar, no den segundas oportunidades, por Dios. Y además, en este caso, o sea, este chico la apuñala directamente en el cuello. O sea, hay que decir que hay un claro ánimo de matar. En mi opinión, es una opinión personal, el presunto autor, pues tiene, para mi opinión, un claro ánimo de matar. Sí, y además, la poca tolerancia, la frustración de la que tú has hablado, me hace pensar en la función que tenemos los padres para enseñar a nuestros hijos a que gestionen su propia frustración. Me acuerdo de otro ejemplo que era similar, que es que yo no quería dejarla y por eso la maté. Es decir, son personas que no, cuando son están en la... Son posesivas. Son pequeños, están en una edad infante, no se les ha enseñado a gestionar la frustración y hay que poner los límites. Qué bueno. Y es nuestra función como padres, la función paterna es poner los límites y está relacionado con las penas. Es decir, si tú haces algo mal, nuestra función dentro de la familia es poner límites como padres. Y si tú haces algo mal, tiene que haber consecuencias. Y eso se tiene que trasladar al final a los valores de la sociedad. Entonces, si los valores de la sociedad es que no pasa nada y que no hay pena y que matar a una persona tiene seis años de cárcel y arrebatar una vida es gratis, como demostramos en este programa. Desgraciadamente, pues eso tiene consecuencias. Pero nosotros, en la familia, tenemos que enseñar a gestionar la frustración y esa es nuestra obligación como padres. Totalmente de acuerdo. ¿Recuerdan a Dominique Pellicot? Hicimos un programa especial sobre este individuo en este programa hace muy poquitas fechas. Fue cuando comenzó el juicio de este monstruo. Quiero recordarles que ha sucedido en Francia que este individuo Dominique Pellicot había abusado, había violado a su mujer durante diez años. Le suministraba somníferos, la tenía delgada todo el día y lo más perverso de esta circunstancia es que ofrecía a desconocidos a su mujer para que la violaran en su presencia. César Blanco, qué brutal. La Fiscalía pide 20 años para este monstruo. Buenas noches. Buenas noches. Lo comentábamos hace un mes y medio en un especial al detalle y ahora aparece la noticia de que la Fiscalía pide 20 años coincidiendo con lo que explicaba Sergio Cebolla en la noticia anterior en cuanto a las penas. Fíjate, 20 años, a mí me parecen poco y se os explico el por qué. Por diez años de violación salga dos años por cada año que la ha violado y hay una cosa que me ha impresionado también. Han aflorado ya que hay 20.000 documentos, 20.000 vídeos de las grabaciones de estos para mí enfermos en los que quedaban por una aplicación y el marido se las ofrecía. 20.000 vídeos en diez años son dos mil euros y dos mil euros por Dios. Dos mil vídeos cada año y son 5,6 vídeos al día. Hay que vivir para eso. Son 167 vídeos al mes. Disculpar el... No, no, interesantísimo. El coñazo matemático. No, no, interesantísimo. Son casi seis vídeos al día y algún día digo yo que descansaría de exponer a su mujer a que la violen desconocidos. Así que si son, no sé, un mínimo de siete vídeos al día, aunque seguramente hubiera cortes, estamos hablando de una cosa que es que este señor vivía para eso. Entre el 2011 y octubre del 20. Con lo cual recordamos todos tristemente lo que pasó desde marzo del 20 a octubre. Lo recordamos. El semestre inicial de la... No sé qué palabra hay que utilizar para que no nos dejen emitirlo. Pues lo que vivimos tan horrible. Esta gente estaba haciendo sexo con... En pandemia, ¿no? Efectivamente, pandemia, pandemia. Nunca se ha hablado de palabras. Siempre digo otras cosas. Sexo en pandemia. Recordemos que sexo en pandemia y sin preservativo porque una de las normas que ponía este perturbado, no sé ni cómo llamarle, era que era sin protección. O sea, lo vendía... Perdóname, lo vendía así como un plus atractivo para todos esos 51 psicópatas que se han sentado en el banquillo desde que nosotros hicimos ese programa especial hasta este momento. Exacto. Exacto, exacto. Les daba tips de dónde aparcar para aparcar un poco más lejos de que no les siguieran. Le ponía como unas normas para que no les pillaran, pero el bruto... 20.000 vídeos, ¿eh? Bueno, bueno, echar estas cuentas, la verdad es que me ha encantado. No se me había ni ocurrido, esto solo son cosas tuyas, César. Un ingeniero, ingeniero. Pero es que es buen ingeniero lo que tiene el ingeniero, efectivamente. Efectivamente. Pero algunos de ellos, por recordar el caso tremendo a nuestros telespectadores, algunos de estos pervertidos que acudían a la casa de Dominic Pelicot y de su esposa, a la que veían sin sentido. Yo creo que cuando un hombre va a tener relaciones con una mujer, aquí tengo a varios, os dais cuenta si está despierta o no, ¿verdad? Bueno, pues algunos de estos individuos decían que entendían que estaba el matrimonio en el ajo, que era consentido. Claro, algunos dijeron eso, por cierto, lo que decías, salvo que el hombre vaya como la mujer. Quiero decir, si los dos están drogados hasta las trancas, no se entera ni Dios. Y hay casos en España de denuncias de violaciones porque van los dos que ni se acuerdan ni lo que han hecho. En un caso como este estaba claro que solo estaba drogada ella y es como la pobrecilla un saco de, no sé, no sé ni cómo una mente croma puede querer hacer eso. Pero efectivamente, algunos han dicho lo que tú bien explicas, pues como que estaba, como que ella quería, como que el marido hacía ver que era una especie de juego sexual. Aún en ese caso, que tantos hombres, cincuenta y tantos, se han ofrecido a querer hacer eso, me parece que también es tan común se encerra los cincuenta y tantos entrar al trapo de semejante, aun en la hipótesis de que fuera un juego sexual, es de enfermos absolutos. Yo, hombre, no me lo creo, no me lo creo, me creo más a la señora. Un poco, César. La verdad es que tampoco es difícil imaginar además, es que imaginar el escenario del crimen, una mujer drogada, narcotizada, que no se entera de nada, violada, ofrecida por el marido y no van a... Esta gente, cincuenta y una, personas que... Otros que no deberían seguir respirando. Una lástima, de verdad. Así es que nos roban el oxígeno. No todos eran gente mayor, eran chavales de veintitantos, algunos de otros señores mayores. Es decir, no lo entiendo, no entiendo qué sentido puede tener ese tipo de relaciones. Afortunadamente, hemos mantenido la conexión, ahora se nos iba ya, pero creo que mañana, recién llegado de Burgos, de la Ribera del Duero al plato de la huella del crimen. Hasta mañana, querido, será un gusto recibirte. Buenas noches. Lo más curioso de este caso es que lo descubrieron por casualidad. Es decir, cuando lo cogen filmando las partes interiores de una tercera mujer. No porque ella haya denunciado, no porque ella haya estado en esta situación y cuando incautan el móvil de este señor es cuando aparecen todas las cuestiones videográficas que ha hecho referencia César. Solo por casualidad imaginaros... ¿Por tremenda casualidad? Ahora imaginaros todo lo que estará sucediendo en el mundo pero como esa casualidad no se da... ¿No nos enteramos? Claro, lo que pasa es que es verdad que también se me permite la expresión tanto tentar a la suerte las probabilidades de que al final te pillen, pues claro... Tanto mal cántaro a la fuente que al final se rompe. Al final este sujeto se ha tirado 20 años abusando de su mujer para mí es un sujeto totalmente execrable Abusando y permitiendo que abusen Y otra vez volvemos volvemos otra vez al agresor sexual que es del entorno de confianza de la víctima es decir ¿Qué persona dentro de lo que nosotros entendemos como normal entendía esa normalidad estadística piensa que su pareja la va a narcotizar y cuando esté narcotizada la va a ofrecer a otros hombres para que la violen además sin utilizar ningún tipo de medida de protección sexual con el riesgo para la salud que eso conlleva en primer lugar para la salud de la víctima y luego entre todos estos sujetos que vaya usted a saber lo que tienen lo que dejan de tener que ninguno lo pensaba o sea que decir que aquí nadie piensa que es que me parece todo tan bizarro por decirlo de alguna manera que cuesta concebirlo y durante 20 años grabándolo este señor con esas grabaciones entiendo que obtenía algún tipo de retribución sexual de placer casi 6 vídeos por las cuentas que ha hecho César que de pronto cuántas agresiones sexuales y luego además qué clase de perfil y a mí me hubiera encantado conocer las declaraciones testificales de estos 51 imputados por saber por saber exactamente qué alegaban es decir no es que yo no sabía que esta persona no estaba en plena posición de discapacidad vamos a ver una persona que está drogada uno lo ve por eso estaba preguntando lo ves te das cuenta de que una persona que no está y ya te da a sospechar luego también pues oye las parafilias de cada uno hay personas que se mueven en ese círculo de intercambio de parejas o de bueno pues en fin de esta serie de cuestiones que bueno que eso es legítimo creían que era rollo swinger claro una cosa que es completamente legal y legítima siempre y cuando consierta a todo el mundo claro evidentemente vaya por delante eso cada uno con su vida sexual puede hacer lo que considera oportuno siempre y cuando estemos dentro del consentimiento y que no esté viciado ese consentimiento claro y que después de que haya consentimiento no te vayas a denunciar porque ya las reglas del juego han cambiado también de hecho María José cuando pasó lo de Íñigo y Rejón pues a modo ah como sabías por donde iba yo cuando pasó lo de Íñigo y Rejón a modo de protesta desde el despacho organizamos un documento de consentimiento para este tipo de cuestiones ay que bueno si a modo de protesta porque al final lo que buscan y persiguen es eso es decir que tú que no haya confianza entre las personas que no haya respeto claro y que al final a mí no se me ocurre hacer algo que mi pareja no quiere pero hay personas que disfrutan con eso y al final hay que protestar que el vínculo el vínculo tiene que ser algo de respeto y de confianza y parece que aquí ya eso no vale y eso no sirve y ese era un modo de protesta y pusimos a disposición de todo el mundo gratuitamente ese recurso para que protestaran para que protestaran de decir oye esto es la excepción los hombres sabemos controlarnos sabemos respetar y sabemos cuando alguien no quiere o quiere pero en cualquier caso hay hombres naturalmente que pueden no respetarlo pero también hay mujeres que van en su búsqueda es decir permítanme yo ya saben que soy muy pesada pero como mujer si a mí un tío me acosa en una presentación de un libro no me lo llevo a casa de una amiga a una fiesta en el caso de que me lo llevara porque andaba yo borracha que es lo único que podría suceder y me extrañaría muchísimo claro si el tío me arrincona me mete en una habitación y me muestra su miembro viril si no me gusta no me voy con él a su casa en un taxi entonces sí que está muy bien el tema de que los hombres naturalmente soy gente como Dios manda aunque hay alguna gentuza de la cual hablamos aquí pero cuidado señoras porque antes decías que hay que educar la baja tolerancia a la frustración a la gestión a la frustración y a las mujeres también hay que recordarlas los que sois papás que claro que tenemos que vivir en una sociedad que nos proteja pero nosotras también nos tenemos que proteger también tenemos que protegernos yo creo que en todos los delitos de los que desgraciadamente han sido abenico de delitos que podemos sufrir cualquier persona creo que también tenemos que ser conscientes de que sea lo que sea nosotros no vivir o sea vivimos afortunadamente un estado seguro España es un país seguro en términos generales no estamos hablando de países como no sé qué decir de África dale cinco años pero bueno de momento podemos decir que España no es como la India que hay agresiones sexuales en los autobuses ah bueno si me lo comparo con la India entonces podemos pero tenemos que ser conscientes de que debemos tomar nuestras precauciones en todo y las mujeres también tenemos que velar por nuestra seguridad ya sé que esto no es nada feminista ya sé que esto aparentemente es muy machista pero hay que tener cuidadito las primeras que tenemos que velar por nuestra seguridad somos nosotras y naturalmente tenemos que exigir un país que pagamos que nos proteja pero las primeras nosotras lo de queremos llegar solas y borrachas a casa pues mira si llega sola borracha medio desnude por un descampado tengo yo para mí que aunque sea injusto vas a tener problemas querida con la celantíox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel lo saben son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo con la celantíox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como es el colágeno la elastina la tropoelastina y el ácido hialurónico gracias a su completa composición sobre el día de coláceo antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en coláceo antíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 000 y en para farmacias mundonatural.es gracias Javier de la Ud como siempre un gustazo Miguel Romero muchísimas gracias muchísimas gracias Sergio de Goya y que disfrutes de estos días aquí en la capital antes de irte a a oler azar a Sevilla gracias muy buenas noches señores mañana regresamos ¡Suscríbete!